He hablado con la gente Da miedo preguntar, lo saben todo Con solo una tecla tocar de internet El mundo baja como por arte de magia Piensan que saben y creen en la supergracia Que hagan lo que hagan, ellos dicen que te salvan Pero es mentira, escucha, es mentira Jesús se derrama y por todo se entrega, Él nos ama Sin mirar la condición, sin mirar el color, dio su vida Y dejó escrito No mires, no codices, no bebas, no mientas No mires, no codices, no bebas, no mientas Porque si no, no te salvas, es supergracia La doctrina falsa La letra mata, mas el espíritu vivifica Cuida con temor y temblor La salvación que Dios te dio Porque en un texto, hacen un cuento Y creen en la supergracia Que hagan lo que hagas, ellos dicen que te salvan Pero es mentira, escucha, es mentira Que Jesús se derrama y por todo se entregó y nos ama Sin mirar la condición, sin mirar el color, dio su vida Y dejó escrito No mires, no codices, no bebas, no mientas No mires, no codices, no bebas, no mientas Porque si no, no te salvas, es supergracia La doctrina falsa No mires, no codices, no bebas, no mientas No mires, no codices, no bebas, no mientas Porque si no, no te salvas, es supergracia La doctrina falsa La letra mata, mas el espíritu vivifica La letra mata, mas el espíritu vivifica La letra mata, mas el espíritu vivifica Busca su presencia La letra mata, mas el espíritu vivifica La letra mata, mas el espíritu vivifica Amén.